¿Diego, me escuchas? Sí, ¿cómo vas? Muy bien. A ver, déjame, te pongo a ti. A ti. Ok. Listo, ya eres tú el presentador. Listo, espérate, a ver, a ver si, show my screen. Ahí ya, yo veo tu pantalla. Listo, esperemos a que entre María Claudia. Y arrancamos. Ok. ¿Cuántas personas ya han ingresado? 14. 14. No se escuchan. Estoy confirmando. Sí, ellos todavía no están escuchando, ¿no? ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo? ¿Ya nos están escuchando, Rebe? Ya, ya nos están escuchando, ya me confirmaron. Que se escucha muy bonito. Ok, bueno. Que se escucha muy bonito. Yo no creo, tú. Sí, ya me quedo que tenga, que sí te escuchas. Ah, bueno, sí, perfecto. Listo, entonces espérame dos segunditos. Me voy a poner en mute. Estoy esperando aquí la persona de Data Wi-Fi y ya iniciamos. Dame dos segundos. Sale. Sí. Hola. Hola. Aquí estoy conectada. Ya, ya te escuchan, ¿eh? Vale. ¿Aló, me escuchan? Hola, sí. Listo. Bueno, entonces ya todos están escuchando. Me presento, mi nombre es Diego Hernández, arquitecto de solución Wi-Fi para Cambium Networks. Hoy, digamos que queremos hacer una presentación algo diferente. Queremos mostrar cómo con el partner adecuado, con la solución adecuada, podemos nosotros apalancar nuevos negocios, llegar a diferentes tipos de mercado, entendiendo que el retorno de inversión con Wi-Fi no siempre es monetario, sino que hay algo muy importante que hoy en día toma una fuerza interesante, que es el valor de la información y cómo a través de, digamos, de múltiples herramientas podemos nosotros llegar a dar valor a los clientes. Entonces, antes de dar salto a esta parte, yo quiero, pues, efectivamente mostrarles a ustedes de forma muy rápida que es Cambium Networks desde la perspectiva de conectividad inalámbrica. Cambium Networks es una compañía que se ha encargado de entender a través de los años cómo funciona Wi-Fi y cómo nosotros podemos hacer que las soluciones se adecuen de forma mucho más sencilla a lo que el mercado demanda. A través del tiempo ha venido pasando, como que se han venido teniendo varios planteamientos tecnológicos entre las soluciones Wi-Fi y nosotros venimos con una propuesta de valor diferente, entregando una plataforma administrada en la nube, bien sea propietaria o utilizando nuestra nube abierta con algo de inteligencia a nivel de apesos. Entonces, esto como tecnología de autoadministración y de autogestión de los equipos, permitiendo que la solución de red inalámbrica funcione de forma mucho más autónoma, pero manteniendo como ese nivel de gestión centralizada. Nosotros tenemos un portafolio muy completo, acá falta un último nuevo componente que es el S700, pero digamos que en el completo tenemos equipos 802.11 AC de Ola2 en el 99% de nuestros productos, con 802.11 AC Ola1 únicamente nuestro equipo E500, que ya estamos actualizando para lanzarlo con la nueva plataforma Wave 2, y con diferentes plataformas de administración, permitiéndoles a ustedes tener arquitecturas de solución autogestionadas con controladora local que pueden descargar ustedes dentro de nuestra plataforma o a través del CN Maestro en la nube, que digamos es la forma más sencilla de hacer una implementación de red inalámbrica. Adicionalmente, dependiendo del tipo de implementación, nosotros tenemos posibilidad de integrarnos con diferentes servidores de autenticación o con diferentes plataformas de portal cautivo, o utilizar diferentes esquemas de autenticación para que cada uno de los usuarios reciba el nivel de acceso a los recursos que requiere dentro de la red. Y por último, pues esto sí es algo que es importante notar. Nosotros tenemos una plataforma de autenticación social embebida dentro de nuestra plataforma, pero también nosotros nos integramos de forma muy dinámica y muy amigable con plataformas de operación de terceros o con plataformas de mercadeo sobre Wi-Fi de terceros. Y es acá donde yo paso, digamos, como la batuta a María Claudia Osorio, que nos está acompañando el día de hoy. Ella hace parte de un partner o de un aliado muy estratégico dentro de la región. Con ellos nosotros hicimos la implementación de más o menos 1.500 access points y de unas 500 zonas Wi-Fi dentro del gran proyecto nacional de zonas Wi-Fi para la gente con el Ministerio de las TIC del gobierno anterior y que esperamos seguir creciendo de la mano de nuestro aliado. Entonces, pues voy a pasarle la opción de presentadora a María Claudia para que ella nos pueda compartir la pantalla y mostrarnos un poco de qué podemos nosotros hacer utilizando la autopista de comunicaciones Cambium Networks para que, digamos, utilicemos esto para entregar un servicio de valor a los clientes. Entonces, déjame ver acá. Change Presenter, María Osorio. Listo. Ya te estoy haciendo presentadora, María Claudia. Vale. Listo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? ¿Aló? Aló, espérate un momentico. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Modelo de monetización zonas Wi-Fi para la gente, punto pages. Listo. No, este, marketing de... Sí, tal cual. De proximidad. Listo. Bueno, me presento. Mi nombre es María Claudia Osorio. Yo soy la gerente de Data Wi-Fi, que es una empresa que se dedica, como dice Diego, a todo el tema de marketing y analítica sobre las redes Wi-Fi. Con Cambium hemos trabajado, como dice Diego, en un proyecto muy importante, que digamos que es lo que nos ha dado la mayor visibilidad en Colombia y en Latinoamérica. Y también, como dice Diego, el tema de monetización en este momento en la red Wi-Fi, no es solamente el recibir dinero a cambio, sino todo el tema de los datos que vamos a ir recolectando por medio de la plataforma, de acuerdo pues a las necesidades que tenga el cliente y por medio de nuestros contenidos interactivos que tenemos para hacer este tipo de recolección de información. Data Wi-Fi busca atraer, retener y recompensar a los visitantes, atraer a los que no tenemos, retener a los que ya tenemos y recompensar a los que son clientes fieles. Digamos que esto es bien importante en una solución de marketing en la nube, pues porque tenemos que saber qué información le vamos a dar a cada uno de nuestros clientes. A los que son nuevos les vamos a dar una información, a los que son recurrentes les vamos a dar otra información. Data Wi-Fi funciona por medio de tres capas. La primera, que es la capa de presentación de la zona Wi-Fi, es en donde vamos a adquirir conocimientos demográficos de nuestros visitantes y empezar la perfilación. La siguiente es la capa de presentación de contenidos interactivos, que ya más adelante les voy a contar un poco más sobre estos contenidos que tenemos disponibles en la plataforma. Y es donde ya vamos a empezar con la perfilación y la segmentación de cada uno de nuestros clientes. Y la última, que ya es la capa de analítica, y es donde ya vamos, digamos, a hacer todo el tema de integración con los APs que vayan a usar en esta solución. De acuerdo a varios estudios que nosotros hemos realizado, hemos encontrado tres primicias del marketing de proximidad o el marketing sobre Wi-Fi. La primera es no ser molestos. Pues a todos nos ha pasado, yo creo que llegamos a algún sitio y nos preguntan tantas cosas que preferimos no conectarnos. O nos muestran algo demasiado tedioso y decimos, no, ¿sabe qué? Mejor no me conecto, prefiero usar mis datos. Esa es una de las cosas que no queremos hacer en Data Wi-Fi. Siempre les decimos a nuestros clientes que lo que queremos es que cuando la persona se esté conectando a la red Wi-Fi, tenga una experiencia confortable y de calidad. Y no sea tedioso para ellos al momento de conectarse. El segundo es conocer mejor a nuestros clientes y nuestros visitantes con los formatos que tenemos disponibles de interacción. Digamos que la idea es pasar un poco más allá de solamente saber el equipo que se está conectando a la red. Entonces ya vamos a saber que ese equipo es de María Claudia Osorio y voy a tener mucha información acerca de María Claudia ya como la persona y no como el equipo que está haciendo una u otra cosa, está navegando en una u otra página, etcétera, etcétera. Y el tercero es promover la sostenibilidad en los sitios donde tenemos nuestras zonas Wi-Fi. Como les decía, no solamente recoger, recolectar dinero, sino más aún, más importante aún, el tema de los datos. Obviamente también podemos ofrecer soluciones en donde se recoja algo de dinero y pues buscar que la red Wi-Fi sea autosostenible mezclando esos dos componentes, el componente de recibir dinero y el otro componente que viene siendo ya más en especie que son los datos. El viaje del visitante en su zona Wi-Fi. Digamos que lo que queremos en Data Wi-Fi no es ser como cualquiera de las otras plataformas que llegan hasta donde dice navegación Wi-Fi. Nosotros queremos ayudarle al cliente a que haga crecer su negocio por medio de varias formas. Entonces vamos a tener, este es el viaje del visitante en la zona Wi-Fi, vamos a tener un fácil logueo. Ya les voy a mostrar las formas, las múltiples formas, cómo podemos loguearnos o cómo pueden loguearse los usuarios en las zonas Wi-Fi que tengan Data Wi-Fi. Después van a interactuar con los anuncios que queramos nosotros mostrarles o con las preguntas que queramos hacerle o con los videos. El tercero ya es el momento en el que le damos acceso a Internet a la persona, pero más allá de eso, que es aquí hasta donde llega Data Wi-Fi, nosotros queremos generar compromiso y lealtad para así hacer crecer el negocio de nuestros clientes. Cada vez que los clientes se conecten a la zona Wi-Fi, vamos a empezar a perfilarlo para en un futuro enviarle ofertas, por ejemplo, bonos o beneficios ya personalizados. Estos son los formatos de interacción que tenemos disponibles en este momento. Este es un ejemplo que hicimos para el grupo éxito. Entonces, el primero es un banner de fondo en el que vamos a mostrar las ofertas que tenemos disponibles y dependiendo del access point en el que la persona se esté conectando, yo le voy a mostrar una oferta diferente. Aquí, esta persona se está conectando en el AP que está cerca al aseo, entonces, esta es la oferta que le va a mostrar. Pero si la persona se está conectando en el AP que está cerca a las frutas y las verduras, le va a mostrar las ofertas que tengo disponibles de frutas y verduras. Por eso lo llamamos marketing basado en localización. El siguiente formato es el video. Clica video antes de navegar. Digamos que este video nosotros sugerimos que no sea de más de 30 segundos, pues por lo que les dije anteriormente de las tres primicias del Wi-Fi, que la primera es no ser molestos. Si a mí me ponen un video de más de 30 segundos, es más 30 segundos, ya es mucho en este momento, pero si me ponen un video de más de 30 segundos, a mí me va a parecer demasiado tedioso y voy a preferir no conectarme. Entonces, no voy a ver la información que quiero. El tercero es la promoción de instalación de aplicaciones. Si bien nosotros no podemos obligar a una persona que descargue la aplicación, sí podemos sugerírselo. Y lo que hacemos es redireccionarlo al App Store o al Play Store. El cuarto formato es micro sondeos y encuestas a clientes y visitantes. Nosotros sugerimos que en la primera interacción el cliente pregunte, por ejemplo, nombre y correo electrónico, para que Data Wi-Fi ya reconozca y asigne esa MAC a ese nombre, la MAC del dispositivo por el que se está conectando la persona, se lo asignó al nombre que me está poniendo, que es, por ejemplo, María Claudia Osorio. Y en su siguiente interacción yo ya lo voy a saludar por su nombre. Por eso sugerimos que primero pidamos nombre y correo electrónico para poderlo empezar a perfilar y poder saber ya su nombre y hacerlo un poco más personal la siguiente vez que la persona se conecte a la red. Y el tercer, el quinto es Social Login. Tenemos Social Login con Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y correo corporativo de Google hasta el momento. No quiere decir esto que solamente podamos usar uno de estos formatos de interacción. Al contrario, podemos usarlos todos, podemos usarlos uno, podemos irlos mezclando como queramos. Nosotros sugerimos que el cliente tenga un banco de preguntas, de videos, de imágenes y que los vaya mostrando aleatoriamente a cada uno de nuestros clientes. Estas son las características destacadas del marketing de proximidad de Wi-Fi. Como les decía, los microsondeos que nosotros tenemos en Data Wi-Fi son ilimitados en preguntas y respuestas. Hay otros fabricantes de portales cautivos que lo que hacen es limitar el número o de preguntas o de respuestas. Entonces, tuvimos el caso acá en Colombia. Esa fue una de las razones por las que nació y se creó Data Wi-Fi. Teníamos que preguntar cuál era el estado socioeconómico de la persona que se estaba conectando a la red y solamente nos daban opción de cuatro respuestas. En Colombia tenemos seis. Entonces, digamos que teníamos que saber exactamente en cuál de esos seis estaba la persona y pues esa fue una de las razones por las que nació Data Wi-Fi. Tenemos también calificación de servicios múltiples. Entonces, la idea aquí es que nosotros califiquemos varios, pidamos que nos califiquen varios servicios. Ejemplo, que nos califiquen el servicio de la red Wi-Fi, pero también, ejemplo, un restaurante que nos califiquen el servicio de los meseros o el servicio de baños o el servicio de parqueaderos. Y al final, cuando ya tenga la información y las respuestas que me hayan dado los clientes, voy a mostrar en una imagen la comparación de mis servicios, unos versus otros servicios. Y lo otro que tenemos acá disponible también es programación de campañas segmentadas. Esto quiere decir que dependiendo de lo que las personas nos hayan contestado anteriormente, vamos a mostrarle un tipo de información diferente a cada una de estas personas. Tenemos también push notifications directa por medio de mensajes de texto y web. Los mensajes push, digamos que lo integramos porque muchos clientes nos lo han pedido. Nuestra opinión sobre esto es que la forma más fácil de llegarle al cliente es por medio de un mensaje de texto, más que por un mensaje push web. ¿Por qué? Porque puede que la persona ni siquiera está mirando el celular cuando le entra el mensaje, lo va a descartar. Mientras que si tiene un mensaje de texto, él igual va a tener que abrir ese módulo de mensajes de texto para volver a escribir un mensaje de texto a otra persona o va a tener que volver a revisarlo. Entonces, no se queda como el mensaje en la nube, ¿sí? Sino que la persona igual lo va a ver. Por eso sugerimos más que sea por medio de mensajes de texto. Tenemos también en Data Wi-Fi un tema de un monitor que le damos acceso a nuestros usuarios para que dependiendo de la limitación que ellos le pongan de tiempo, sepamos si el AP está dando internet o no y las personas están conectando a nuestro portal cautivo o no. Entonces, por ejemplo, decimos que en tres horas, esto lo puede limitar el cliente, ¿no? Decimos que en tres horas que las personas que no sé, que el AP que no tenga conexiones a nuestro portal cautivo, en tres horas me llegue una notificación. Entonces, ya sea que algo está pasando o con el internet o con el AP o con el portal cautivo. Tenemos también un factor verificador de datos reales, tanto por medio de correo electrónico como por medio de mensaje de texto. Podemos, digamos que muchas de las, de los miedos del cliente es que la persona deje datos falsos. Entonces, por eso también creamos este módulo de verificación de correo electrónico y de celular. Entonces, lo que hacemos es que cuando la persona me da su correo, yo le doy acceso a internet para que me verifique su correo. Si no me lo verifica, no le vuelvo a dar acceso a internet hasta que me ponga un correo real. Igual pasa con los celulares. Me dan el número, hay clientes que quieren el número del celular de la persona, entonces me dan el número de celular, yo le mando un mensaje de texto con un código y él debe ingresar el código a la plataforma de data Wi-Fi, el código que le llegó en su mensaje de texto para poder navegar. Esto es importantísimo para el sector de retail, sobre todo. Podemos identificar personal de servicios y locatarios. Entonces, nosotros creamos un algoritmo que nos permite, por medio de algunos parámetros, identificar quiénes son las personas que se están conectando todo el tiempo a la red y le doy la opción a mi cliente de qué quiere hacer con ellos. Si quiere darles menos ancho de banda, si quiere darles menos tiempo de navegación diaria, si simplemente quiere bloquearlos por completo y no dejarlos conectar a mi red, pues digamos que esto lo hicimos también porque nuestros clientes no lo pedían y decían, mire, lo que pasa es que primero mis empleados me están llenando mi base de datos de datos falsos, pues porque yo puedo hacer 1.500 preguntas, pero si los que me contestan son mis empleados, pues son 1.500 respuestas que tengo, pero son respuestas que no son reales, porque yo puedo preguntar que, por ejemplo, ¿a qué viene al centro comercial hoy? Entonces, ¿viene a comprar, viene a comer, viene de pasada o etcétera? El empleado me va a contestar cualquiera de estas y yo la voy a tomar como una respuesta real, pero pues al fin y al cabo el empleado va a desatrabajar y no estamos dando esa opción. Otra de las cosas que nos decían era las personas, los clientes que no tienen muy buena capacidad de internet nos dicen, no, es que yo veo que todo el tiempo yo tengo usuarios conectados, pero mi centro comercial o mi restaurante está solo. Y pues esto pasa obviamente porque los empleados son los que se están conectando. Entonces, esto le va a ayudar al cliente a identificar quiénes son sus empleados para tomar pues las medidas que ellos consideren pertinentes. Podemos medir el compromiso de nuestros clientes. Entonces, tenemos la opción de integrarnos con el CRM del cliente. Esto va a tener un costo adicional a la licencia, pero digamos que a los clientes les interesa mucho porque toda la información que recolectan por medio de nuestra plataforma y de la zona Wi-Fi va a alimentar el CRM que tienen ellos en sus empresas. Entonces, al identificar quiénes son nuestros usuarios nuevos y nuestros usuarios recurrentes, entonces, como les decía, podemos empezar a enviarles información segmentada. Tenemos varias certificaciones de seguridad en donde pues ustedes van a poder estar tranquilos con todo el tema de los datos. Todos nuestros datos están cifrados y lo que hacemos es que les damos una llave para que ustedes digamos que puedan acceder a la información. Estos son algunos casos reales de uso de marketing de proximidad de Wi-Fi. Ah, bueno, tenemos también un tema de ethical hacking que constantemente nos están haciendo todo este tema de auditorías. Y como pueden ver, pues aquí dice que nuestra vulnerabilidad es baja. Esto es un caso real de integración vía API con el CRM de un cliente. Entonces, esto es un centro comercial acá en Colombia. Y como les decía, toda la información que estamos recolectando por medio de la red Wi-Fi alimenta al CRM del centro comercial. Esto es un caso de interacción con contenido aleatorio. Este es el caso de zonas Wi-Fi para la gente, lo que venía contando Diego. El proyecto del ministerio lo que quería era mostrar varias preguntas, pero que las preguntas se vieran de manera aleatoria. Entonces, ellos tienen un banco de 30 preguntas cada vez que la persona se conecta a la red Wi-Fi y le hace una o dos preguntas diferentes. La interacción con campañas segmentadas, como pueden ver acá, lo que les decía. Si aquí me contesta que es amigo Juan Valdez y yo ya he verificado en la base de datos que efectivamente él es amigo Juan Valdez, le voy a dar una galleta de maní gratis. Pero si me contesta que no es amigo Juan Valdez, yo lo voy a redireccionar a la página de Juan Valdez y le voy a decir, por favor, únete a mis amigos Juan Valdez o únete a mis amigos Juan Valdez para recibir beneficios como galletas gratis, con los puntos Puedes Redimir, X, Y o Z, cosa. Estas son características, zonas de marketing, de Wi-Fi para retail, de data Wi-Fi. Este, digamos, es el dashboard de la plataforma. Nosotros hacemos y generamos reportes únicos, son fáciles de interpretar, de analizar y toda esta información que generamos y mostramos en nuestra plataforma la pueden descargar nuestros clientes en múltiples formatos, empezando por archivos planos. Esta es una imagen de analítica de Wi-Fi avanzado, este es el tráfico. Como pueden ver acá, las 7 de la noche es la hora más concurrida del día. Podemos limitar esto o agrupar esto por zonas o los APs agruparlos a una zona. Entonces, por ejemplo, yo tengo 5 APs en una plazoleta de comidas. Voy a agrupar esos 5 APs, voy a ponerle el nombre de plazoleta de comidas y en esos 5 APs yo voy a mostrar toda la información. O simplemente lo puedo desglosar y mostrar por AP. Esta es la analítica Wi-Fi avanzada de mapas de calor. Si bien nosotros no hacemos el recorrido que hace el cliente, no vemos el recorrido que hace el cliente, sí sabemos qué pasa de una AP a otra. Entonces, pues podemos identificar tanto a nivel local como a nivel nacional cuáles son los puntos más calientes de mi red. Este es el dashboard de nuestra plataforma. Aquí como pueden ver, vemos el número de usuarios, el top de conexiones. También podemos ver el sistema operativo, el tipo de dispositivo que están usando para conectarse, el promedio de navegación por hora. Aquí también vamos a ver cuando tengamos integración con CRM, vamos a tener la opción de exportar esta información al CRM. Esta es la consulta de un dato demográfico, que es la pregunta es qué género es. Entonces, aquí vamos a ver y vamos a mezclar la respuesta de si soy hombre, mujer u otro versus los años que tengo, el promedio, el rango de edad en el que estoy. Entonces, aquí pueden ver que me han contestado, el 61% me contestaron que eran hombres y puedo ver que la mayor cantidad de personas está en el rango de edad entre 18 y 24 años. Puedo ver el tiempo promedio de navegación, las tendencias, el ancho de banda que le voy a dar a mis usuarios para su navegación y, pues, como les dije, podemos segmentar estadísticas por zonas. Gracias a la información que recolectemos por medio de la plataforma, la idea es que esta plataforma siempre esté y vaya muy de la mano con el área de mercadeo de las empresas que la usen. ¿Por qué? Pues porque el área de mercadeo es quien va a saber y cuáles son las estrategias que van a usar para llegarle a los clientes. Entonces, es una plataforma muy sencilla de usar, no necesitamos ser ingenieros técnicos o lo que sea para poder manejar esta plataforma. Una persona que haya estudiado comunicación social, administración de empresas, mercadeo, lo que quieran, esa persona va a poder manejar nuestra red Wi-Fi y es tan sencillo nuestra plataforma. Es tan sencillo como subir una imagen a Facebook. De verdad, es demasiado sencillo. Otra cosa que buscamos nosotros en Data Wi-Fi es que el cliente pueda personalizar como desee su portal cautivo. Nosotros, por ningún lado, vamos a poner nuestro logo en la visualización del portal, cuando el cliente visualiza el portal. No ponemos un Powered by Data Wi-Fi, simplemente eso no nos interesa. Lo que buscamos en Data Wi-Fi, como les digo, es que el cliente se sienta muy cómodo mostrando toda su información y toda su identidad corporativa a sus clientes. Es una solución totalmente hecha en Colombia. Otra de las razones por las que la creamos es porque vienen de Europa, sobre todo, plataformas con un modelo diferente al de nosotros. Entonces, nos sugieren un precio por, no sé, tres módulos, pero si yo quiero el módulo cuatro, tienes que pagar más. Si yo quiero que se conecten más de 20 personas, vas a tener que pagar más. Entonces, nosotros hicimos un modelo de licenciamiento por Access Point en el que me van a pagar una anualidad por cada Access Point que estén usando y por cada licencia de Data Wi-Fi que estén usando en esos Access Points. Esta es la API de Data Wi-Fi. Como les decía, podemos integrarnos con sistemas POS, sistemas CRM, con PMS para el caso de los hoteles, por ejemplo. Y como pueden ver, el total de visitas de Data Wi-Fi está muy por encima que el de nuestra competencia. Esto, como les contaba Diego, gracias a las zonas Wi-Fi del Mintic, tenemos muchísimas conexiones diarias. Diarias tenemos ya más de 500 mil conexiones al día. Y estos son algunos de nuestros clientes acá en Colombia que ya confían en Data Wi-Fi. Estamos abriendo mercado y tenemos un par de clientes en Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Entonces, bueno, esa es la presentación de Data Wi-Fi. Diego, no sé, ¿qué hago para volverte a poner? Nada, espérate un momentico. Ya me he visto acá. Listo, yo lo que quiero es abrir el panel de chat para que ustedes escriban sus preguntas. Aclaremos dudas frente a lo que ustedes están viendo. Como ustedes saben, la intención de la presentación era mostrarles a ustedes una alternativa diferente a solamente hablar de Wi-Fi como una solución de conectividad y mostrarles a ustedes la cantidad o la posibilidad tan amplia que tenemos de presentar diferentes tipos de soluciones y encontrar diferentes formas de vender el producto, pero a diferentes personas. Entonces, no sé si ustedes me quieran mandar sus preguntas a través del chat. A través del chat me pueden mandar las preguntas y acá ya, con María Claudia o con mi ayuda, pues vamos respondiendo cada una de ellas. Listo. Si pueden enviar las preguntas a los organizadores, mejor porque no me ha llegado ninguna. ¿O todo fue así de claro? Estoy impresionada, María Claudia, tu presentación fue muy clara. No, siempre hay preguntas. Sí, sí, sí. Rebeca, ¿tú has recibido alguna pregunta? Eh, no, ninguna. Nada. Nada. Ah, espérate. Sí. Eh, que si pueden tener acceso a la presentación. Sí, claro. Sí, claro. Y nosotros también siempre subimos a YouTube nuestras presentaciones para que ustedes tengan acceso a ellas. Eh, María Claudia, no sé si puedes poner en la ventana de chat tu correo electrónico. Voy a poner mi correo electrónico también acá. Ah, pero yo no puedo escribirle a todos. Yo tampoco. No, no, no. Voy a hacer algo. Me voy a salir yo para que tú, Diego, tengas acceso directo a las preguntas. Ajá. Ok, dale. ¿Sí? Listo. Me, me, nada más confirmo por WhatsApp. ¿Sí? Listo, dale. Sí, porque yo tampoco puedo escribir, Diego. Te va a pasar mi correo. Ah, tú creo que lo tienes para que porfa lo escribas tú, porque yo no puedo escribir por acá. ¿Aló? Aló. Listo, espera un momentico. Listo. Mándame tu correo a mí por acá, por el chat, y yo se lo mando a todos. Ya te lo voy a pasar por WhatsApp. Este es mi correo. Por si tienen alguna duda. Y ya me están enviando el de María Claudia. Tienes mi correo. Listo, creo que llegó una pregunta. Hola Diego, las herramientas las podemos utilizar, espérate un momentico. ¿Qué herramientas podemos utilizar para hacer site surveys? Para hacer site surveys nosotros no tenemos una herramienta propietaria, pero podemos utilizar cualquiera de las que hay en el mercado. Cajau, esto, bueno ahorita solo me acuerdo de Cajau, está Ivy Wave, está, bueno esas dos son como las principales de las que me acuerdo yo ahorita, con las que podemos nosotros hacer un site survey con nuestra solución. ¿Los mensajes de interacción de qué manera llegan a los teléfonos? María Claudia. Por medio de mensajes de texto o como les decía por medio de push notifications web, este push notifications web solamente está disponible en este momento en Android por temas de privacidad de iOS, entonces solamente se puede hacer en Android, pero llegaría por medio de mensajes de texto. Listo, acá me están preguntando qué recursos mínimos debe tener el cliente para garantizar que la solución funcione correctamente. Bueno, digamos que eso depende de la cantidad de personas que se le vayan a conectar en la red Wi-Fi, ¿no? Pero acá tenemos el caso de un cliente que es un café, Juan Valdés, en Colombia. Juan Valdés, por cada una de sus oficinas, bueno, en sus cafés más concurridos tienen como, creo que son 10 megas, en los menos tienen 6, o sea, con 6 megas la plataforma navega y se pueden conectar aproximadamente 30 o 50 personas. Y, por cada una de sus oficinas más concurrentes. Pero, pues, digamos que esto depende más de la API y de la cantidad de personas que se vayan a conectar. ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿Características básicas deben tener los access points? Pues, o sea, si me lo preguntas a mí, cualquier access point de cambio de la línea empresarial que va a funcionar. Pero, pues, en general cualquier access point funciona con la solución, cualquier access point empresarial. ¿Hay un mínimo de APs para usar en la solución? No, no, con un solo AP puedes trabajar. Lo que pasa es que si tienes un AP, pues, obviamente no vas a tener una zona Wi-Fi y, pues, vas a tener solamente un tipo de información. No vas a poder mezclarlo entre tus APs, ¿no? Pero, para crear zonas. Pero la plataforma va a trabajar perfectamente sobre uno o sobre muchos APs. Ok, soporta sin problema la autenticación triple A. Si es de la perspectiva del operador o de data Wi-Fi, sí. Y también desde nuestra perspectiva, digamos que nosotros tenemos la posibilidad de crear la solución a cualquier servidor triple A sin ningún problema. Acá entonces voy a poner las herramientas. ECA-HAU. IB-Wave. Estas son las dos que tengo ahorita en la cabeza. Pues, ahí ya, mandarlo a todos. ¿Estos desarrollos están alojados en servidores de ustedes o el cliente tendría acceso a esos servidores o los puede instalar en un servidor? No, están alojados en servidores en la nube. Nosotros tenemos nuestros servidores en Microsoft Web Services, en IBM. Tenemos algo de backups en Amazon, Azure y un par o tres más que ahora no recuerdo el nombre. Pero en este momento trabajamos solamente sobre nuestra infraestructura. Pues, digamos que esto también con el fin de poder asegurarles a ustedes que la plataforma funcione. Si por X o Y razón los servidores de ustedes o el cliente se cae, yo no voy a poder asegurarte que el portal cautivo funcione y la herramienta funcione. Entonces, esta es una de las razones por las que la hacemos sobre nuestra infraestructura. Listo. Una última pregunta. Bueno, un par de preguntas más. ¿Qué equipo necesito adquirir para hacer marketing digital? O sea, pues, bueno, ahí digamos que son dos componentes. Uno es el Access Point. Cualquier equipo de la familia E, une 410, une 500, une 600, une 700, se puede funcionar para hacer este tipo de implementación. ¿Qué necesitas? Obviamente crear la implementación en el CN Maestro, o sea, hacer la configuración en el CN Maestro. Ya una vez tienes la información en el CN Maestro, digamos que la gente de Data Wi-Fi te envía un PDF o un archivo de configuración donde tú lo que haces es embeber como los pasos o bueno, crear el link contra el portal cautivo creado para ti y ya digamos como que ya con eso tienes conectividad. Ya una vez tienes eso, lo que va a pasar es que te van a pasar un por medio de correo electrónico a través del proceso de autenticación, lo entregas tú, digamos, le entregas al cliente el acceso para que haga como el seguimiento o la modificación a sus herramientas de mercadeo. Listo, estas son las preguntas que tenemos. Ah, bueno, espérate. Esta solución se vende por AP y si el cliente trabaja su red por medio de un controlador, no, eso es indiferente. Las redes, igual nuestra solución de controladora o nuestra solución también es controlada, pero el licenciamiento se hace por Access Point, ¿cierto, María Claudia? Cierto. ¿Los costos de estas licencias dónde estarán disponibles? Yo pensaría que te escriban un correo, María Claudia, y de ahí se haga, porque esto se hace por proyecto. Sí, exacto. Sí, si quieren, Diego, creo que ya les compartió mi correo, me escriben un correo y nos ponemos en contacto. ¿Y cuánto ancho de banda necesitas para una población de 70 clientes? Eso depende muchísimo y eso sí ya depende mucho de la arquitectura de solución que ustedes quieran plantear. Yo podría decirles que desde 5 megas hasta 50 megas, eso depende muchísimo del nivel de servicio, de dónde te esté ubicado el Access Point. Hay ciertas características que hacen que esta respuesta no sea tan sencilla como debiera. Si quieres, me escribes un correo electrónico y revisamos efectivamente tu caso, pero pues podríamos encontrar que con un banda ancha tradicional tú puedas entregar un muy buen servicio, dependiendo de cómo tú defines ese buen servicio. Listo, estas son, ah, ok, vale. Acá te están mandando, acá, bueno, te voy a mandar un correo. Ah, María Claudia. Este es un correo electrónico de una persona que requiere información tuya. Entonces, lo mejor es tener tres Access Points. No, no siempre, digamos que en una tienda podríamos poner un solo equipo, pero pues obviamente todo depende del nivel de servicio. Digamos que hay tiendas como las Juan Valdés que se ponen un Access Point por tienda y ya con eso tenemos, digamos, como que suplido el tema de cobertura y de densidad. Claro que en el parque La 93 es muy grande, entonces allá tenemos dos. Pero todo depende del sitio y depende de los anchos de banda que se vayan a implementar. Listo, yo creo que ya con esto no nos han hecho otras preguntas. Con esto concluimos el webinar del día de hoy. No sin antes agradecerles a ustedes la participación, las preguntas. Estamos muy pendientes de cualquier tipo de proyecto o de pregunta técnica o característica que quieran revisar con nosotros en detalle. Nuestros correos están ahí. Y pues nuevamente les agradezco a ustedes el espacio de esta reserva de obra que nos acaban de dar a nosotros para poder entrar a sus empresas y mostrarles las diferentes formas de hacer mercadeo sobre soluciones Wi-Fi. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta una próxima. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.